El Día de las Familias, celebrado el sábado en el Castillo de la Duquesa, fue todo un éxito. Así nos lo comunicaba el edil responsable de la organización del evento, Dean Tyler Shelton, que se mostraba satisfecho de la acogida que ha tenido esta actividad. Cientos de personas se dieron cita en el Día Internacional de las Familias, celebrado el pasado sábado en el Castillo de la Duquesa. La Delegación de Residentes Extranjeros, área organizadora del evento, propuso una programación de actividades variada, entretenida y para que pudieran disfrutar todos los integrantes de las familias. Dean Tyler Shelton, edil responsable de la citada concejalía, se mostró satisfecho por el transcurso de la jornada y la buena participación y así, lo decía, ante nuestras cámaras. Pues aquí estamos en Plaza Miramar, en el Castillo de la Duquesa, celebrando el Día de las Familias. La verdad que al final el tiempo nos ha respetado y la hemos podido celebrar, ya que durante todo el día hemos estado a ver si lo cancelamos o si seguimos adelante. Pero bueno, aquí estamos con Prozen, Pintacaras, estamos dando un ambiente al pueblo del Castillo bastante fuerte y los comercios, pues nada, hemos querido darles un poco de vida y creo que se lo están pasando también bastante bien, que todas las mesas las estoy viendo llenas en todos los comercios, que es lo importante, vamos, que estemos aquí apoyando al comercio local. Las actividades se iniciaron con animación infantil a cargo de la Patrulla Canina y la Princesa Frozen. Las alumnas de la Escuela de Baile de Ana Guerrero volvieron a impresionar una vez más a su público. También actuó Daniela Caballero y cerró la jornada el Grupo Reverso.